Les quiero dar la bienvenida a esta charla con Lorena Álvarez. No les quiero bondar demasiado, Lorena ya hablará de su trabajo. Lorena es una gran ilustradora, ha trabajado durante muchos años en manera independiente y tiene un trabajo muy prolífico y muy personal, donde ha desarrollado, además de obras por encargo, proyectos propios, tanto diseñados como escritos por ella, que me ha llevado a un gran reconocimiento a nivel internacional. En este momento tiene su segunda nominación a los premios Eisner, que es algo así como los premios Oscar del cómic. El año pasado se ganó Bruce Manning en la Comic-Con de San Diego, como uno de los mejores talentos emergentes. Y bueno, nada, no quiero tampoco extenderme mucho, quiero también que ella nos cuente un poco su trabajo, entonces no voy a darle mucho más línea a la presentación, solamente quiero anunciarles que estamos grabando esta charla. La idea es más adelante colgarla en el YouTube de la escuela. Y bueno, al final de la charla habrá un pequeño momento de preguntas y respuestas. La idea es que cada quien esté interesado en decir algo pueda levantar la mano. Y no siendo más, Lorena, si quieres puedes encender tu vídeo y tomar la palabra. Hola, hola. Hola Lore, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Nada, pues ya Carlos contó bastante sobre mí. Yo soy ilustradora desde hace más o menos 15 años. Soy graduada como diseñadora gráfica de la Universidad Nacional. Y nada, pues me gusta empezar la presentación por aquí porque creo que resume un poco lo que me gusta hacer y los temas que por ahora me interesan. Mis personajes y mis historias pues inspiran mucho en la naturaleza. Y pues al principio esa inspiración venía como de una forma muy, pues todavía muy visual, muy ornamental, o sea, apreciar las formas vegetales, las flores. Carlos, si me estás escuchando. Se te escucha perfectamente, Lorena. Vale. Ah, una cosa es que, pues para mí es un poco extraño hablar aquí sola. Entonces, pues Carlos, si me quieres preguntar cualquier cosa en el transcurso, sería muy chévere. Muy bien, muy bien. Aquí estoy y te estoy escuchando y en el momento en que vea, pues intervendré, pero por ahora, adelante. Sí, es que todavía no me acostumbro como a hablarle a la pantalla. Oye, además pues de dibujar, también hago juguetes. Me interesa mucho lo que pasa por el trabajo manual. Me gusta mucho coser, me gusta mucho tejer, trabajar con las telas, los hilos, transformar los materiales. Es algo que pues para mí es muy especial y me gusta que el conocimiento también pase por el tacto, por las manos. Como les contaba, yo tengo 15 años de experiencia como ilustradora. Yo empecé como muchos ilustrando libros de texto, de hecho libros de matemáticas, y poco a poco empecé a hacer libro infantil. Yo trabajo con una agencia que pues me ayuda a encontrar proyectos proyectos en los que puedo aportar. Y bueno, pues les muestro uno de los proyectos más bonitos en los que he trabajado, El Mago Eos, que también es bastante especial porque lo hice mientras yo vivía tres años en Arkansas. Y pues yo terminé en ese lugar como tan extraño. Pues bueno, y fue muy diferente, ¿no? Fue algo muy raro para mí porque es muy diferente a Bogotá. Bogotá es una ciudad con edificios altos, es una ciudad con montañas, con mucha gente densa. Y llego yo pues a este lugar que es bastante rural, que es un pueblo muy pequeño. Y preciso me llegué a este proyecto que pues está muy inspirado en el paisaje americano. Y me gustó mucho. Por eso como que también se correspondía al lugar en el que estaba. Y al mismo tiempo que yo ilustraba, empecé a escribir mis propias historias. Lore, con una... Perdón, ya ganaste que te interviniera. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue que llegaste a tener un agente? ¿Cómo fue el proceso de llegar a tener un agente o alguien que te vendiera o que te buscara los proyectos? Ah, vale. Yo empecé... Bueno, hace 15 años estábamos como en una transición. O sea, mientras que tú paseabas de oficina en oficina, de editorial en editorial mostrando tu portafolio impreso. También empezábamos a mostrar nuestras cosas por internet. Entonces estaban plataformas como Flickr, como Debian Art, en las que mostrábamos nuestro trabajo. Y yo empecé a trabajar con editoriales de aquí de Colombia. Con Norma, con Cuálote, con Planeta. Y bueno, mucho libro de texto, como les contaba. Y pues llegué a un punto en que necesitaba ampliar mi trabajo, ampliar el número de clientes. Y por la información que me dieron otros ilustradores que tenían más experiencia, pues empecé a mostrarles mi trabajo a las agencias. Y lo curioso es que yo acumulé un montón de correos, de direcciones de correo y de información sobre agencias que de pronto podrían estar interesadas en mi trabajo. A todas les mandé mi correo y todas me dijeron que no. Pero algo que sí pasa es que ellas se comparten información. Y mi portafolio llegó a manos de una agencia inglesa que se especializa en ilustración infantil. Luego fue como ampliándose y llenando otros mercados y me llamaron. Entonces, pues fue un proceso bastante nuevo para mí. O sea, yo no tenía ni idea de cómo trabajaba una gente, una agencia que iba creciendo y que iba teniendo cada vez más artistas y cada vez más clientes. Entonces, fue todo, pues, aprender a leer un contrato, acordar los límites de la representación, porque tú tienes también, pues, la capacidad de escoger, ¿no? Hasta qué punto te representan. Ellos, por ejemplo, me representan solo para libro infantil. Y, bueno, ¿cómo empiezas a trabajar con ellos? Y ha sido, de verdad, una experiencia muy buena. Y, obviamente, al principio, pues, hay baches, tú aprendes cómo funcionar con un intermediario, porque en realidad lo que hace la agencia es intermediar entre el cliente y tú. Entonces, pues, como que la responsabilidad se amplía, pero a mí me ha ayudado muchísimo. Hay personas que trabajan mucho mejor siendo independientes, pero a mí me gusta poder tener más tiempo para dibujar y no, pues, no es despreocuparse, pero sí recibir ayuda, por ejemplo, en los términos de contratos, de pagos, de impuestos, etcétera. Ah, bueno, entonces, aquí sigo. Y, bueno, mientras estaba ilustrando, yo creo que cada vez tenía más interés en escribir mis propias cosas. Algo que sucede mucho en ilustración es que si tú no te dedicas a diversificar tu portafolio, pues, empiezas a hacer las mismas cosas una y otra vez. Y yo recibía mucho cuento infantil clásico, muchas historias de princesas, que, pues, no están mal, pero creo que solo te llevan hasta cierto punto. Y, pues, las ganas que yo tenía de mirar otro tipo de historias, de dibujar otro tipo de cosas, me llevó a explorar el cómic. Yo siempre quise dibujar cómic, pero creo que también me daba mucha timidez, porque, pues, ya, yo siento que es exponerse más. Pues, cuando tú haces una ilustración de un texto conocido, pues, tú sabes como que hay unos parámetros que te atienes a ciertas cosas, pero al escribir tus propias historias es como exponer mucho de uno, mostrarse mucho a uno. Y, pues, eso me intimidaba bastante. Pero, bueno, igual decidí hacerlo y empecé por cosas pequeñas, por historias muy cortas. Este es un ejercicio que yo hice durante un taller de narración gráfica. En la actividad que llevó a esta pequeña tira, nos enviaron a un lugar de la ciudad que nos interesara y hacer bocetos, anotaciones de lo que nos interesara en ese lugar. Entonces, yo escogí un parque, hice muchos dibujos, como les contaba de la gente, de los árboles, de los espacios, y nos llevábamos todos esos apuntes a la clase y en 45 minutos teníamos que armar una historia. Entonces, completé esto. Ah, porque además, la mañana antes de llevar los bocetos, encontré un pajarito muerto, un polluelito muerto en la calle. Entonces, pues, bueno, la imagen se me quedó y al final la incorporé a la historia. Y lo bonito de este ejercicio es que me di cuenta que, pues, más allá de escribir una muy buena historia o tener un muy buen dibujo, era capaz de terminar la historia. Creo que lo más difícil cuando uno se mete a este cuento de escribir es terminar, es ser constante y cerrar todos los cabos que uno propone, o sea, todas esas cositas sueltas que uno propone al principio. De esas pequeñas historias, empecé a escribir cosas un poquito más largas. Para ese entonces, yo estaba empezando a pensar un montón en mis años escolares. No sé por qué razón exacta, pero, pues, simplemente empecé como a recordar esas cosas. Y, nada, o sea, yo estudié 11 años en un colegio católico con monjas, mujeres, solo mujeres, solamente en bachillerato empezabas a tener profesores, hombres. Y, pues, no fue la mejor experiencia, entonces, como que por mucho tiempo decidí como no, como ignorar eso, no hablar de eso. Pero luego, como de pensarlo mucho, me di cuenta que, que también habían cosas como bien interesantes para narrar y sobre todo las historias que nos contábamos de niñas, las historias que nos contábamos para explicar el modo de vida de las monjas. Por ejemplo, nos preguntábamos si ellas tenían ropa interior debajo del hábito, o si tenían el pelo largo, si lo tenían corto, si eran calvas. O sea, no sabíamos que había debajo del velo, o qué hacían ellas después de que dejábamos el colegio, porque las monjas vivían en una casa en el mismo terreno del colegio. Entonces, pues, todas esas historias, empecé como a mirar más, a pensar mucho en ellas, a pensar en la educación que recibí, y dibujaba estas pequeñísimas historias sobre instantes en el colegio, sobre preguntas que teníamos. Y también, obviamente, pues como diseñadora, me interesa mucho el arte, y quería mostrarles este fragmento en particular, porque una de mis pinturas favoritas es el jardín de las delicias del bosque. Me encanta cómo todos los personajes están haciendo distintas cosas, cómo hay distintas narraciones en un solo espacio, y las criaturas me parecen muy fascinantes. Y bueno, con todo este rollo en la cabeza, las monjas, el jardín de las delicias, la educación religiosa, empecé a escribir mi primera novela gráfica, o bueno, mi primer cómic, me gusta más usar la palabra cómic, que se llama Luces Nocturnas. Luces Nocturnas, en realidad, empezó como una historia muy corta de seis páginas, que reuní con otras dos para una antología. mi objetivo al principio era tener una recopilación de historias muy cortas y empezar a rotarlas en editoriales. Entonces, una de esas editoriales fue Nobro, una editorial inglesa, que tenía una convocatoria abierta en ese momento, ¿no? La convocatoria era muy sencilla, era explicar de qué se trataba el proyecto, una carta de presentación, bocetos de ese proyecto, una sinopsis de la historia o de las historias que eran parte del proyecto y un portafolio. Entonces, pues reuní todo eso y se los envié y fue muy loco porque ellos aceptaron muy pronto y me pidieron que esas historias de seis páginas cada una las convirtiera en cómics de cincuenta y seis páginas. Entonces, nada, obviamente, pues, sentí una mezcla de felicidad y pánico muy fuerte pues porque yo no tenía ninguna experiencia haciendo cómic, me interesaba mucho el cómic, estaba estudiando, estaba leyendo un montón, aprendiendo, pero nunca me había metido ni en cómic, ni en ilustración, ni en ningún otro campo en un proyecto tan grande personalmente. Había recibido encargos largos, por ejemplo, el del Mago de Dos, fueron más o menos ochenta ilustraciones, pero no eran, o sea, pero ya sabía qué tenía que hacer. En este caso, escribir un cómic para mí era algo completamente nuevo y pues me pidió toda la energía, toda la dedicación y pues también eso fue muy chévere. Ah, bueno, entonces, bueno, antes de pasar a la siguiente imagen, tomé muchas de esas cosas que yo estaba pensando sobre mi educación, sobre el colegio de monjas para darle contexto a la historia. Estos espacios que ustedes ven ahí son referentes al bar en el que crecí y al colegio donde estudié no son copias de fotografías, sino más bien recuerdos y porque quería capturar más que la apariencia del colegio, la apariencia de mi barrio, las sensaciones que me transmiten. Solera, una pregunta, dado que estás haciendo de golpe un cómic de cincuenta y tantas páginas, ¿cómo es el trabajo de guión? ¿Te dedicas a escribir un rato o vas directamente a trabajar sobre bocetos? ¿Cuál es el proceso de guión y cómo son guiones que realizas? Vale, entonces me voy a adelantar un poco, mucho. Pues yo voy a explicar después, explicar después, todo bien. Está bien, está bien, ¿por qué? Ah, bueno, entonces en esta imagen a la izquierda está, bueno, aquí está el segundo libro que circotea, pero bueno, toma mucho de luces nocturnas, es de la misma serie, entonces, bueno, a la izquierda está la historia original de seis páginas que les conté, que les mostré por primera vez a la editorial y a la derecha está parte de la escritura del libro. Yo no escribo guión, porque no, pues además no tengo experiencia escribiendo un guión y creo que para términos de un proyecto personal no se acomoda a mi modo de trabajo. Entonces yo lo que hago al principio es tomar muchas notas, hacer muchos garabatos y de ese desorden que hay ahí empiezo a armar, a articular. De hecho, esas seis páginitas de la izquierda son un producto de lo que sucede a la derecha. Empiezo a pensar cómo quiero diagramar las páginas, la composición de las viñetas, qué cosas quiero que haga el personaje, cómo quiero que el personaje interactúe con su ambiente, ese tipo de cosas. Entonces, sí, lo que ven a mi derecha es como un proto-guión, como un pre-guión. Y algo que yo hago además de esto es mantener un cuaderno que yo le llamo el cuaderno de tareas donde voy anotando las lecturas que hago, la investigación que hago para llevar a cabo el proyecto, diálogos que se me ocurren entre los personajes, escribo las preguntas que tengo sobre mi historia, porque muy buena parte de la historia la construyo a través de preguntas. ¿Qué pasa si el personaje hace esto? ¿Qué posibilidades tiene el personaje frente a esto? ¿Cómo puede transformarse en lugar? Siempre estoy pensando como en preguntas y en el mismo cuaderno escribo las posibles respuestas y así voy armando la historia. De hecho, al final, porque lo requiere la editorial, escribo un guión, nunca lo hago al principio, siempre es este ejercicio de escribir y dibujar al mismo tiempo e ir armando la historia directamente en el dibujo. Luego, de este desorden que les acabo de mostrar, paso a esta parte donde empiezo a planear las páginas. Algo que a mí me interesa mucho del cómic es su arquitectura y tomo la palabra arquitectura de un libro que se llama cómic arquitectura de la narración o narración arquitectónica de Enrique Robles. Ya luego les doy bien el nombre del libro. Ah, no, ya me acordé. Es cómic arquitectura narrativa de Enrique Robles y ese libro plantea que las páginas de un cómic funcionan de una manera muy similar a los planos de un edificio. Nosotros siempre nos estamos moviendo entre ventanas, entre puertas, entre espacios ortogonales y el cómic funciona de una manera muy similar. La manera en la que nosotros distribuimos el espacio de esa página, de ese objeto concreto que es una hoja de papel, cómo la dividimos, cómo pensamos en los espacios, en las áreas, es una herramienta muy importante a la hora de narrar y eso me interesa muchísimo, me interesa mucho cómo jugar con la tensión, con el ritmo en el cómic y a través de su diagramación, de su arquitectura. Entonces, en esta parte siempre tengo eso muy en mente y la historia la estoy desarrollando en dobles páginas, también teniendo en cuenta qué pasa, por ejemplo, al voltear una página, qué pasa si quiero cambiar un poco el sentido de lectura, qué pasa si quiero proponer una viñeta que ocupe cuatro páginas completas, ese tipo de cosas. Cuando ya tengo la historia más o menos definida, imprimo las páginas, los bocetos y los coloco en una pared, de hecho, este es el guión de mi historia, es muy visual y esto me permite ver cómo las páginas fluyen de una a otra cómo la historia fluye a través de las páginas y siempre estoy anotando cosas, haciendo correcciones con los post-its, estoy moviendo las páginas, quitando unas, reemplazando otras, también estudio mucho aquí cómo el ritmo de la historia a través del libro que es una parte que es bastante compleja o por lo menos para mí es bastante compleja y esto se vuelve como el mapa, como el mapa de todo lo que estoy haciendo y también como un recorderiz del proyecto, ¿no? con esto muy en la cabeza empiezo a hacer los lápices, o sea, ya cuando esto está bastante definido, cuando ya me siento segura con la historia, paso a los lápices, aquí pasa algo bien curioso, es que yo paso a dibujar muy pequeño a dibujar muy grande, mis bocetos para el guión no tienden a ser mayores de media página, media página carta, en cambio aquí los lápices los hago a un cuarto de pliego, me gusta mucho hacerlos con lápiz azul y rojo porque no se mancha el papel y igual en este punto aún hay cosas para corregir, desde lo que sucede aquí corrijo acá y también es jugar mucho con la composición, con la armonía de las páginas. Este es un ejemplo más concreto de lo que les vengo contando. Yo empiezo con estos bocetos muy pequeños de las escenas de la historia que quiero hacer. Esta escena por ejemplo en un momento me ocupó dos dobles páginas pero para cuestiones de espacio físico en el libro y de ritmo se redujeron a una sola doble página y igual quería conservar algunas cosas, quería conservar el movimiento pues de los pájaros en ambas dobles páginas y contrastarla con una diagramación tradicional de cómic rectángulos ángulos de 90 grados entonces este es el lápiz que luego escaneo en tinta y coloreo aquí pasa algo y es que el color en el cómic lo uso de una manera muy distinta el color en la ilustración en la ilustración me gusta mucho el color como ornamento me gusta mucho el contraste me gusta mucho usar colores inusuales para llamar la atención para obtener imágenes muy vibrantes en el cómic la actitud cambia me gusta más la idea de atmósfera y que el color obedezca a la historia que se vuelva un elemento narrativo y bueno aquí hago me devuelvo de manera muy extraña y listo cuando dibujo mis cómics me gusta dibujar cosas que en ilustración no he tenido oportunidad y una de esas cosas es mi ciudad Bogotá y pienso mucho en el barrio en el que crecí en los barrios populares en los barrios de clase trabajadora y pues todo su desorden me encanta y también la lluvia los colores grises las aglomeraciones la diversidad de personas que hay ahí y bueno pues hay muchos temas que me interesan y que en luces nocturnas me gusta trabajar en el primer libro en luces trabajo mucho el proceso artístico y lo hago porque también en ese momento estaba un poco cansada de hacer lo mismo una y otra vez y tenía mucho miedo de que algo que yo amo tanto como es dibujar se me volviera un trabajo porque sí simplemente una manera de mantenerme de pagar las cuentas y terminar complaciendo a otros y dejar de hacer mis cosas entonces ese primer cómic luces nocturnas se concentra mucho en ese tema y lo disfruté también mucho porque dibujé de nuevos espacios que no había dibujado antes esto por ejemplo está inspirado en el cuarto de materiales del colegio que pues a nosotras nos daba un poco de miedo porque era un cuarto oscuro siempre estaba lleno de polvo y tenían pues todos sus frascos viejos materiales viejos de biología cuadros de santos que son super miedosos y pensando mucho en eso pues dibujé una de las escenas de luces en ese espacio me gusta también que hayan detalles en los que el lector se pueda detener por eso trabajo tanto por ejemplo en los afiches que están arriba a la izquierda si puedo meterles mucho detalle lo hago porque me gusta también que la persona que reciba esas imágenes se pueda detener a a mirar y a recorrer con pausa estas otras escenas de luces en esta me inspiré mucho en un grabado de goya que es de el sueño de la razón de monstruos yo soy pésima para los nombres pero bueno ese es de grabado me gustaba mucho la idea como de estar agobiado por muchas cosas en este caso como un montón de monstruos que le piden a Sandy que la protagonista dibujar sin parar complacerlos y que bueno también reflejan como la preocupación personal que tenía entonces esta imagen ya pertenece a icotea icotea es una historia o sea todavía estoy trabajando como la posición del artista frente a distintos temas en este caso es ante la ciencia quería simplemente pensar como la ciencia y el arte se unen para generar conocimiento y resultó en esta historia que está también basada en los humedales de mi ciudad que son espacios muy importantes dentro de ella pero que son también muy vulnerables y pues aunque la historia es pues podría decirse que es ecológica en la superficie también trata un poco sobre el temor ante ante ver el mundo muy grande el temor ante la ignorancia me devuelvo esta escena se las muestro de nuevo porque en este punto yo ya había publicado luces y luces se había distribuido muy bien entre un público infantil como chicos de 9 a 12 años o sea niños como entre la niñez y la adolescencia y a veces para mí era como muy complicado hablar de ciertos temas entonces yo insistía en que quería una rana en ese libro tenía que salir una rana diseccionada porque fue algo que yo viví muy pequeña también o sea es una memoria y creo que generaba cosas dentro del libro entonces yo le expresé mi preocupación al editor y el editor me dijo mira tranquila incluye la rana nos parece mucho que ponga la rana ahí porque a pesar de que el libro se lee mucho entre chicos de 12 años no es un libro precisamente infantil entonces por eso la ranita está aquí y pues generó muchas reacciones como de un lado y de otro ah bueno acá también me vuelvo el humedal también pensé mucho en los paseos escolares en las cosas que pasan durante esos paseos y y en los espacios que nos mostraban alguna vez nos llevaron a un páramo entonces pues todo el rollo de llevar botas de un lugar frío de un lugar húmedo y y me gusta por ejemplo en estas ilustraciones no solamente narrar qué pasa con la con la protagonista sino también contar cosas que pasaban en los colegios cómo interactúan las niñas cómo se pelean cómo comen qué actividades realizan dentro de estos paseos bueno esta es otra cena de icotea me voy a adelantar un poco ah no me dirás icotea es el nombre de una de una variedad de tortugas muy común en Colombia y Venezuela así se le llama a las icoteas que viven en los humedales a las tortugas perdón que viven en los humedales de Bogotá y empecé con la idea de que el caparazón de una tortuga fuera algo así como un museo infinito un museo donde la ciencia y el arte están juntos sin sin las clasificaciones que nosotros manejamos usualmente entonces la tortuga es como una coleccionista y encuentra todos estos tesoros y los organiza y realiza conexiones que uno no tenía pensado antes entonces Sandy termina dentro de este caparazón y aquí en esta parte pues la tortuga le muestra como su su colección igual en esta página que también fue una de las de mis páginas favoritas porque puse aquí muchos referentes artísticos en pintura en diseño música arquitectura que me inspiran la arquitectura está inspirada en la catedral de la sagrada familia de Gaudí en Barcelona los colores sobre todo la interacción de la luz sobre sobre las vidrieras y sobre las formas del edificio y bueno que hay obras de muchos artistas que admiro tanto o sea como adaptaciones de obras de artistas que admiro hay cosas de Basquiat hay cosas de Kara Walker por ahí hay una la portada de un disco de Bjork está Man Ray está Freud está Goya por ahí está Saturno comiéndose a sus hijos también hay obras de arte indígena piezas piezas indígenas y muchas pistas sobre música que me gustan ya nombré a Bjork por aquí también está Pink Floyd está Depeche Mode y bueno aquí está como la la idea que generó toda la historia la idea de la tortuga que pues es una que es un mito que está presente en muchas culturas alrededor del mundo la tortuga como portadora o pilar del mundo y y eso me pues me pareció una idea súper linda que trabaje para Icoteo también pensé mucho en formas animales y vegetales que que no tuvieran cara o que mejor dicho no no pensaríamos en ellas como personajes a simple vista cosas como estas me gustan mucho mirar fotografías de hongos de bacterias de criaturas en el mar que usualmente no vemos menos si vivimos en las ciudades y y me gusta llevarlas a crear personajes o a crear ahora pues que 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 si trabajan en otro libro en estructuras en ambientes y bueno esta ya es una una página finalizada y el proceso que les les conté pues para cerrar un poco nada yo todavía siento que que tengo muchísimo por aprender haciendo cómic y creo que eso es lo que más me gusta de hacer cómic que siempre estoy aprendiendo cosas y que y que las historias siempre me plantean como como nuevas preguntas y nuevos retos ahorita estoy trabajando en un proyecto nuevo y y y pucha o sea siento que he aprendido un montón de los dos libros anteriores pero también hay un montón de cosas por aprender hay un montón de caminos por recorrer y y creo que pues que eso también me motiva a seguir trabajando y este es el el fin de la presentación bueno Lore impresionante buenísima buenísima presentación de verdad estaba aquí emocionadísimo viendo el material y escuchando tu explicación realmente un gran proceso y yo he aprendido un montón en la charla muchas gracias en este momento se abre tenemos un espacio para preguntas y respuestas porfa si alguien tiene una pregunta van a ver en la barra que está la manito pueden levantar la mano y les damos la palabra para que abran su micrófono entonces si tienen preguntas para Lore este es el momento aquí hay una pregunta creo que en el chat a ver aquí alguien dice que es súper inspiración que cantidad de trabajo alguien está aquí muy emocionado pero no pregunta gracias ay muchas gracias aquí le han dado la mano le doy la palabra a Manuel Manuel López listo me escuchan buenísimo primero que todo felicidades que es súper buen trabajo de verdad súper inspirador para mí gracias Manuel mi pregunta sería para nosotros los estudiantes qué consejo tendrías para los que buscamos desarrollar un estilo o encontrar nuestro propio estilo qué consejo darías pues a mí casi no me gusta mucho hablar de estilo porque el estilo genera limitaciones me gusta más hablar de identidad porque la identidad se construye y es algo que pues que evoluciona a mí creo que creo que el mejor consejo que puedo dar es no dejar de dibujar o no dejar de hacer lo que te gusta hacer porque el estilo se va dando de una manera muy orgánica no solamente al trabajar sino al recibir experiencias de todo tipo cuando sales de viaje cuando hablas con otras personas cuando lees cosas con la música y a medida que creces eso va cambiando yo espero en unos 5 o 10 años dibujar de una manera diferente o hacer las cosas de una manera diferente y y sí creo 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 que si hay algo para hablar de estilo es no dejarse no dejarse atar por el estilo es trabajar y simplemente poner bueno no simplemente pues hacer todo el esfuerzo para para poner todo lo que uno aprende en ese trabajo lores puedes encender la cámara para que te dejamos mientras charlas y ya voy a dejar compartir y poner tu cámara y le paso la palabra a Javier Castro que tiene la pregunta ok ok listo Lorena hola muchas gracias por la presentación de verdad está muy gracias trabajo esto lo mío serían como dos preguntas la primera sería que desde tu perspectiva cuando crees que uno tiene como el punch final como una idea para una historia digamos como cuando vas escribiendo y decís ok listo esta es donde como sabes cuando esa idea es la que promete para desarrollarla completamente y dos ya que se ve que todo tu trabajo en cómic es súper colorido como es el proceso detrás de todo eso digamos como lo pensabas como lo articulas y como sabes que colores ponerle a tal intención después como lo armonizas porque son súper armoniosos hay los que son enteros casi de una sola hoja como lo metes para decir ok quiero transmitir esto y como como es el proceso más o menos pues pues te puedo contar como escribí las historias que que se dan en los cómics pues empezaron de ideas muy pequeñas por ejemplo luces nocturnas empezó pues como esa inquietud que yo sentía en ese momento como ilustradora como de estar haciendo siempre lo mismo y terminar complaciendo como otras personas pero también surgió de un recuerdo de uno de mis primeros recuerdos y era que cuando yo estaba chiquita que apagaban la luz y ya me iba a dormir yo veía unos punticos como de colores en la oscuridad o sea no sé si se han fijado pero pues el color negro en la noche no es negro absoluto sino que no sé hay como unos no sé hay como unos punticos de colores entonces yo imaginaba que podía jugar con ellos entonces pues ahí empecé a desarrollar la historia y pues psicotea como les contaba viene mucho del mito de la tortuga como el pilar del mundo entonces son ideas muy sencillas pero que creo que me generan preguntas interesantes y me generan ganas de investigar entonces no sé creo que más que decir ok esta idea es súper buena es más bien desarrollarla hasta cierto punto y que te entusiasme porque algo que yo aprendí que tengo muy claro es que si me voy a quedar esperando por la por la gran idea para escribir por la historia súper épica para para ponerla en un libro de 800 mil páginas pues eso nunca va a pasar a menos que yo empiece a tomar las ideas que ya tengo y arme pues como toda una red de información alrededor de ellas no sé no sé si me explico sí 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 entonces como que como que las ideas buenas o la idea brillante no surge brillante son piedritas que hay que pulir sí tal vez en el proceso uno la va depurando más y uno va diciendo ok yo ahora sí como que va teniendo más cuerpo sí y lo del color Lore ay lo del color se me estaba olvidando también es un proceso como les contaba me gusta mucho el color como ornamento me gustan mucho los colores vivos me gusta mucho el contraste y y pues en ilustración es como no sé es como si no tuviera vía de combinar colores diferentes creo que creo que es eso pues por ahí como que me gusta mucho que llamen la atención me gusta que vibre un color contra otro obviamente haber estudiado un poco de teoría del color pues cuando estaba en la universidad y de y de estar siempre mirando cosas ayuda un montón me inspira mucho también el trabajo de de los directores de arte para animación porque creo que combinan como esa parte ornamental del color y al mismo tiempo ese trabajo sobre lenguaje y la atmósfera que que uso mucho en los cómics o que quiero aplicar mucho en los cómics ok listo muchas gracias vale les doy la palabra a Juan Toledo Juan adelante hola hola perdón es un problema típico sí sí ¿cómo estás? pues primero que nada que es chévere conocer a una colombiana en en este mundo porque también vengo de Bogotá y de colegio de monjas ok y lo que te quería preguntar es ¿cómo logras plasmar algo tan surreal en tus ilustraciones y que se sienta tan dreamy? ¿tan qué? ¿como tan dreamy? que si se sienta en un sueño sí esa es mi pregunta pues no sé creo que es como el tipo de cosas que me gusta dibujar pues sí es que no sé es lo que me gusta creo que es el tipo de historias que me gusta ver que me gusta que me gusta ver leer escuchar y y bueno creo que también me gusta como en las historias que escribo hallar soluciones fuera como fuera de la realidad diurna de la de la cotidianidad que bueno igual no se desliga completamente de ella siempre pienso mucho por ejemplo en las cosas que sueño por la noche me gustan las historias fantásticas no no tanto la magia de hecho me gusta por ejemplo también me gusta mucho la ciencia ficción pero pero pensando mucho en la biología por ejemplo cuando miro este tipo de imágenes de hongos de bacterias pienso mucho pienso mucho que este planeta es en realidad como el contenedor de muchos otros mundos pequeñitos y esa idea me gusta mucho para dibujarlo como que en el interior siempre hay otra cosa y otra cosa y otra cosa y si más allá como de ser imágenes oníricas me gusta pensar como en dimensiones y en cosas que existen vistos de otra manera sí muchas gracias hola yo soy Juan también soy de Bogotá y también estoy aquí viendo clases con veritas y te quería preguntar gracias te quería preguntar pues si yo más o menos como hablas de tu construcción artística los libros de cómic que lees y como te inspiras mucho en el arte te quería preguntar si hay algo también en cuanto a la formación por la parte narrativa como si hay algo que te investigues por ese lado o como te has formado para ser no solo artista pero como artista orientado a ser lo narrativo ok pues pues la curiosidad surgió bueno siempre la tuve pero las bases para empezar a trabajar y en la universidad y lo curioso es que no fue tanto como la clase de narración gráfica en sí sino las clases de comunicación visual y de historia donde pues se nos se nos pide siempre aprender métodos de investigación pues algo que tiene la universidad nacional y la facultad de diseño gráfico es que el énfasis en investigación es importante entonces pues más allá como decir ok la historia se narra así así tengo las herramientas para averiguar cómo se narra cómo se narra cómo se arma una narración entonces yo empecé pues de verdad empecé a buscar un libro de cómo se hacía cómics de hecho es el libro de Scott McCloud de cómo hacer cómics lo tengo ese fue el primero que compré y de ahí arranqué entonces es como una combinación de muchas cosas ese método que tengo ahora como de esos libros de esa información de esa metodología como pues tradicional que pues que establece ciertas reglas y también de mi experiencia leyendo otros cómics cómics que me gustan mucho y y de lo que yo hago como ilustrador entonces sí por ejemplo el hecho de que yo no escriba un guión de que siempre esté dibujando y escribiendo cosas al mismo tiempo es un producto como de un montón de información que que busqué y y que me dieron este método y que bueno que puede que puede ir cambiando a medida que vaya aprendiendo más cosas bueno la palabra es para Janine antes de que hable Janine como algunas cosas en el chat mucha gente muy feliz que le encanta tu trabajo que es un gran trabajo alguien compartió tu tu instagram hay gente muy de acuerdo con tu con tu posición sobre el estilo muy inspirador gracias por por compartir y bueno le doy la palabra a Janine hola que tal Lorena hola hola un gusto conocerte que trabajo famoso me parece increíble conocer a una mujer que bueno que esté tan metida en esto y que y que sobre todo veo que estás muy inspirada en la ciencia que se me hace increíble de verdad porque se nota que quizás si no hubiera sido ilustradora no sé siento que te gusta demasiado la ciencia y también te concentras mucho en las vivencias entonces es increíble porque a través de tus ilustraciones uno ve un pedacito de tu vida y en cada uno de los detalles está hermoso te felicito es una cosa divina y de verdad sirve mucho de inspiración para todos nosotros como estudiantes yo te quería preguntar algo sobre algo que comentaste sobre pues la parte hablaste un poco de que cómo estabas en eso de que de que la ilustración no se convirtiera tanto en un trabajo o en solo complacer a las otras personas y hasta hiciste una ilustración sobre esos monstruos entonces cómo pasaste vos de hacer cosas que tal vez ilustrativamente vos solo lo hacías para pues ganar el pan de cada día y cómo pasaste a la parte que te atrae más cómo hiciste para para que tal vez conseguir los proyectos que deseabas cómo te encontraron me interesa saber un poco también la parte pues de de cómo conseguiste esos proyectos ambiciosos que tal vez siempre habías querido y que se enfocan más en la parte de tu visión y no tanto como pues en pagar una renta verdad claro pues de hecho esos proyectos ambiciosos son mis cómics no era cuestión de buscarlos sino inventármelos inventar problemas y también pensaba mucho en lo que yo quería dibujar yo amo la ilustración me encanta ilustrar me encanta trabajar con autores pero yo creo que llega el punto en la carrera de muchos de nosotros que pues que es fácil encasillarse pues porque eres bueno o sea precisamente porque eres bueno haciendo lo que haces entonces claro si tú eres bueno dibujando cuentos infantiles pues te van a llegar más cuentos infantiles más cuentos en mi caso eran como muchos cuentos de princesas les encantaban mis princesas entonces me botaban muchos proyectos de princesas que disfruté mucho que pues que me ayudaron con el día a día en los que aprendí muchísimo pero claro o sea el mismo tema pues te te agotas y y pues llegó el punto en el que no o sea si no llegan los proyectos que quiero me toca inventármelos y y por eso escribir muchas gracias un gusto bueno le paso la palabra a Cami Cami adelante ok eh bueno igual todos me encantó tu trabajo es demasiado bello y eh o sea quería preguntarte más o menos eh si sentís como que tuviste algún mentor artístico aparte de la U como cuando ya empezaste a hacer trabajos como o sea ya como de manera para ganarse o sea como para ganarte tu dinero si sentiste que fue mucho como eh ser autodidacta o sentiste el apoyo como de un tutor artístico para esto esa es mi pregunta eh es formación de cosas eh a mí me gusta mucho aprender cosas por mí misma eh soy de si a mí me interesa aprender a tejer que yo sé tejer entonces me compro un libro sobre tejer o miro videos sobre tejer y así voy resolviendo igual pasó con la ilustración hubo clases de ilustración en la universidad que me sirvieron pero creo que eh las lecciones más importantes es la recibir conociendo a otros ilustradores activos en su trabajo y y por ejemplo pues Rodas fue un mentor eh Wilson Borja también es un mentor pero pero fíjate que eh muchos o bueno todos esos mentores no solamente eran buenos ilustradores eh hablo de técnica que también o dibujaban lo que también echaban acuarela sino eh como estaban interesados en su trabajo y y como también les interesaba investigar entonces pues uno de ellos eh Wilson eh Wilson Borja que es artista diseñador gráfico pero que también tiene un trabajo de investigación muy amplio sobre temas que le interesan eh la profesora Sena Elca Osorio que no es artista sino comunicadora y periodista y periodista entonces eh ella todavía me apoya muchísimo en términos de investigación y de pues de estructurar los proyectos y Julián Velázquez que también pues que tiene una filosofía sobre la imagen muy interesante y sí personas que pues que no solamente son buenos artistas o que dibujan bien sino que también tienen una visión muy interesante muy amplia sobre lo que hacen creo que creo que es más por ahí que que me inspiran más que como en lo que dibujan Bueno Lore pues si no hay más si no hay más preguntas vamos cerrando entonces muchísimas gracias ha sido una una charla super inspiradora realmente y chicos les anuncio que vamos a intentar mantener como estas charlas todos los jueves el próximo jueves el invitado va a ser otro colombiano qué pena por la después empezaremos a variar va a ser Miguel Otalora un gran animador de personajes es un gran director también y que actualmente está trabajando en la serie Rick and Morty ya lleva tres temporadas trabajando allí y nos va a hablar un poco de su proceso de animación de personajes sobre su proceso también de dirección y espero verlos por acá igual va a ser igual el jueves el próximo jueves a las 5 de la tarde Lore un abrazo grandísimo gente muchas gracias por venir gracias gracias por invitar siempre bienvenida ojalá te pongamos a tener en vivo pronto que deje un taller en vivo aquí ay sí hasta luego gracias 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 por ver el video